Esa music A la pareja voy a invitarlos, juntos parejos, a la cumbia Hay bailes mujeres, esta cumbia Ronnie Vela, que que se baila Ronnie Vela, que que se baila, y con la mano, con la cintura Marque bien se baila, esta cumbia Marque bien se baila, esta cumbia Marque bien se baila, esta cumbia ¡Viva! ¡Dinastía! ¡Cumbia, pero, pero, pero! ¡Cumbia! ¡Vos a los brazos caballés! ¡Y los irigüeyos! ¡Aquí te salen! ¡Qué salen! ¡Yo sí! ¡Un pedacito de tomar, compadre! ¡Un pedacito de tomar, compadre! A la pareja voy a invitarlo con su parejo, a la cumbia, a la pareja voy a invitarlo con su parejo, a la cumbia, a bailar mujeres, al con ron y vela, al con ron y vela, y con la mano, al que bien se baila, 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 al que bien se baila. Gózala, 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 compadre, comadre, comadre, comadre. ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Ahí quedó, compañero! ¡Ahí quedó, compañero! ¡Ron, ron y velas! ¡Hay al estilo de sus amigos de dinastía, compañero! ¡Gesa Music! ¡Vamos!